Este es el remedio que acabará con 10 años de diabetes. Desde hace una semana está circulando en las redes sociales que sí se asegura que la diabetes sí se puede curar con un remedio natural a base de ingredientes naturales. Te mostraré aquí en este canal Nena Remedios cuáles son esos 4 ingredientes poderosos para acabar con la diabetes para siempre. Si te gusta cuidar tu salud con remedios caseros, fáciles y económicos y que si funcionan, suscríbete a nuestro canal Nena Remedios aquí en YouTube para que puedas recibir todas nuestras notificaciones de nuestros videos. Estos son los ingredientes naturales que utilizaremos para este remedio. También si tiene azúcar en la sangre o mala circulación, este remedio casero también es excelente para esos problemas de salud. Utilizaremos una cabecita de jengibre media grande y lo utilizaremos con todo y cáscara, un puñado de clavo de olor, la mitad de una aloe vera y canela. Importante que el aloe vera esté fresco y bien lleno para que este pueda aportar todos sus beneficios y propiedades. El aloe vera limpia la piel, mejora la salud del corazón, reduce el estrés y también ayuda a curar la diabetes. Utilizaremos un litro de agua para así incorporar nuestros ingredientes. Es necesario que mire este video hasta el final para que veas cómo prepararlo y cómo debe de beberse este remedio. Incorporaremos cada uno de los ingredientes en el agua a hervir durante 10 minutos para que suelten sus beneficios y propiedades. Pero el aloe vera lo estaremos licuando aparte para luego añadirlo luego que el té ya esté listo. Los beneficios y propiedades que estamos utilizando de cada uno de los ingredientes. Que esto al ser mezclado ayudan a mejorar muchísimos problemas de salud. Utilizaremos una licuadora para así licuar nuestro herde al aloe vera. Es importante que este remedio se utilice de la manera correcta como daré a continuación para que puedas acabar con la diabetes definitivamente. Los beneficios del jengibre, el aloe vera, la canela y el clavo de olor son muy poderosos para acabar con la diabetes, regularla y también a otras afecciones de salud que suelen aparecer en nuestras vidas. Dejaremos hervir el té durante 10 minutos para que esto puedan soltar todos sus beneficios y propiedades. Recuerde que debe de ser juicioso utilizando este té para que pueda curarse definitivamente. Utilizaremos un residuo plástico para así guardar nuestro té al junto de cada uno de los ingredientes que utilizamos. Para así guardarlo. No. ¡Gracias! 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 Es necesario guardar este té durante 5 días para que pueda sortar aún más sus beneficios y propiedades. Este té lo pondremos en el refrigerador a reposar durante 5 días. Luego, siempre en la mañana antes de desayunarlo durante 5 días lo vamos a utilizar. Luego, dejaremos reposar 5 días más y volveremos a retomarlo. Es importante que te haga un chequeo antes de empezar este tratamiento y luego hacerte otro cuando hayas terminado de utilizarlo y verá los cambios en tu cuerpo y también en tu diabetes. Hay remedios caseros que sí curan la diabetes, pero se deben de preparar correctamente y utilizarlo el tiempo indicado. Así es que también, la fe es importante y pedirle a Dios que nos ayude. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!